El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas en el país, donde a nivel nacional, durante el periodo de enero a junio del 2023, las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte con 97.187 casos, siguieron las causadas por diabetes mellitus con 55.885 y las causadas por tumores malignos con 45.409 casos. En este mismo periodo de tiempo, Durango como entidad federativa registra el mayor número de defunciones por enfermedades del corazón con 1.563 muertes, de las cuales 835 se registraron en hombres y el resto, 728, en mujeres. La segunda causa de muerte en Durango es la diabetes mellitus con 633 casos, de los cuales 314 fueron en hombres y 319 en mujeres. La tercera causa de muerte fueron los tumores malignos, donde se perdieron 563 vidas, 282 en hombres y 281 en mujeres. Las estadísticas revelan que al menos 323 personas murieron a causa de accidentes, 107 por enfermedades cardiovasculares y 229 ciudadanos murieron a causa de influenza y neumonía, donde en este último, 124 fueron hombres y 105 fueron casos de mujeres. A nivel nacional, enero fue el mes que presentó el mayor número de defunciones registradas con 19.4%, seguido de junio y marzo con 17.1 y 16.5% respectivamente. Con imágenes y edición de Luis Flores para NotiGram TV, Arim García.